A ver amigos, esto es algo que yo ayer me pensaba mientras miraba a Peñarol, partido tras partido que él juega lo voy como asimilando y cada vez me lo pregunto más y lo afirmo más hacia mí. Maximiliano Silvera, es una locura que lo pensemos para la selección. Tomando en cuenta la cantidad de bajas que tiene Uruguay, el once de Peñarol en su juego, estamos de acuerdo que es el mejor nueve del fútbol uruguayo. No es móvil, descarga, hace goles, asiste, tiene un gran juego de pelota. Creo que para el juego de Bielsa y el esquema que usa se adaptaría a la perfección, pero sin duda. Jugador joven, 27 años, tiene un recorrido para rato todavía. Ya te das cuenta que en Peñarol sobresale ayer con Rambla, hizo un partido excepcional, fue el mejor de la cancha a gusto personal. Pero es una locura, porque es una locura pensar en jugadores del medio local para la selección. En este Peñarol hay varios que yo llevaría, por ejemplo. Pero bueno, es un gusto personal. A ustedes les dejo la pregunta planteada. Maximiliano Silvera, para la selección uruguaya, ¿sí o no?